Ya me metieron al grupo ¿No? ¿Hola? ¡Ah, ya contestó la amistad! ¿What the fuck is going on? ¡Ey, hola! ¿Y cuánto tiempo, Rocío? Bien Ah, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, aquí estamos, literal, apenas iniciando ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oh, my God Oye, Rocío, acá en Nuevo León hay una ciudad que se llama Santiago Y allá mucha gente usa los Razer ¿A poco allá son muy comunes? Sí, la neta sí Pero, o sea, como que en ciertos sectores Ah, oye, ¿tú tienes uno? No, yo no tengo Oye, Rocío, sí, sí descargaste lo que te pasé por WhatsApp ¿Es que no me pasaron nada? ¡Rocío, te lo pasé por WhatsApp! ¡Rocío, te supone que... No, voy a filtrar, lo voy a filtrar Mira, Rocío, abre tu WhatsApp A ver ¡Uh, voy viendo! ¡No, Rocío! ¡Rocío, otro gol! Seis horas y media después Ah, ya lo compré Mejor ¡A la madre! Oye, qué bien facturas, ¿eh, Rocío? ¡Es que cuesta como cinco pesos! Oye, ¿cómo se ve? Yo no tengo ni un Razer No tengo ninguno Todo el mundo un puñajante de Razers y esas cosas, ¿no? Sí, sí ¿Tu papá tiene una camioneta grande, Rocío? No, de hecho no tenemos camioneta ¿Tu papá, de pura casualidad, ¿tu papá tiene una camioneta blanca, suburban o roja? No ¿Tiene una pico negra, perdón? ¿Tiene cinco placas? ¿Sin placas? No Por cierto, Rocío, felicidades por lo de mi novio ¿Por lo de qué? ¿Tien novio? Ah, felicidades, Rocío Ok, ok, hola ¡Opa, no va a tener un novio! Una cosa, una cosa Lo del server como la contraseña Yo digo que a todos nos dé por lo menos cinco mil pesos ¿Quién es el que siempre muestra estas mierdas, loco? ¿Quién está hablando? No, la madre Ana, perdón Es que lo escuché muy bajo No, no Pinche Juan No, pinche cútero Como ya se perforó Como ya se perforó Sí, no, se perforan y se pierden Se pierden Ya no, si empiezan Vamos esto rápido Que tengo que ir a hacer un graffiti Vamos Tengo que ir a miarme en las plazas Tengo que ir a miarme Tengo que ir a miarme ¿Cómo que miarme en las plazas? Tengo que ir a miarme fuera de un Soriana Démosle Esto solo es una fase ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¡Ey, ya estoy dentro! Mira, lo nuevo que hemos implementado Le van a picar al F3 Y hay una tiendita Donde van a poder picarla Donde dice Player Models Y están todos los Player Models El que quieran comprar cuesta un peso ¿Un peso real? ¿Un peso real? ¿Cómo piensa esta? Ajá, un peso O sea, ahí arribita a la derecha te dice You have 382 points ¿Y cómo juntas puntos? ¿Me estás robando acaso? Mi personaje es Canelita No me lo roben Ah, no manches El mío es Jerry El mío es Jerry El mío es Jerry ¿Pero cómo compro monedas? Yo me llamo a Tom A ver, Juan Solamente te las dan por jugar, Juan Mamón Ah, ok Eh, ¿cómo le hago para ponerme un mono, güey? Con el F3 F3 Con el F3 Eso te pasa por llegar tarde, mierder Pendejo, pues esto es el del pinche de afuera, güey Motherfucker, ¿tú piensas que la verga es Yule, güey? ¿Tú cómo estás ahí, güey, sentado, güey? Pinches picando el judío al beto ¿Tú piensas que la vida es Yule, güey? No, no, güey No, no, güey Oh, no Eh, no se vale No, vámes, qué culo, güey No, 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 no Oigan, ¿qué pedo? Amanecí, digo, aparecí mortal Amanecí, 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 güey No, no, no Nadie mi abuelo, nadie mi abuelo, nadie mi abuelo Nadie mi abuelo cuando amaneció muerta Nadie mi perrita que amaneció muerta así bien tía No, andés matando a la chiqui Ok, ahora sí ¿Qué les parece si nos muteamos para empezar a ver qué rollo? Hola, hola, eh, sí te escuchas Eh, soy Jerry Hola, 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 ok Sí, sí, soy, entonces Yule, Jerry Sí, 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 hola Jerry, ¿cómo estás? Aquí hay alguien No, pues aquí muy bien disfrutando Sí, aquí a la derecha Sí, mueve su ¡Ey, se c***! ¡Ah! ¡Hala, viste! ¡Aquí el muero! ¡Eh! ¿Por qué lo matan? ¡Ah! 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 ¿De dónde, güey? ¡Eh, güey! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Del faro, güey! ¡Eh! 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 ¡Era el puto Juan! ¡Era el puto Juan! ¡Era el puto Juan! ¡Era el puto Juan! Sí, canelita, era positiva A COVID Ay, no, mentira Listo, la verga, listo Ey, qué pedo, qué pedo ¿Qué onda, ratita? ¿Eh? Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, gente Decente Canelita ¿Y un puto se me puede matar? ¿Sabías, canelita? Claro que sí, a ver ¿Quiere dar mi c***? Positivo alcalinoide. Me gusta. Jerry, no vi. No, Jerry, puedo explicarlo. Ok. ¡A la bestia! Aguanta. Aguanta la ratita, trae una pesada. Eh, pues es la única que me han dado. Con el chief hablas en el de traidores. Ah, ok. ¿Me escuchas ahí? Sí, así solo hablamos tú y yo. Ajá, aquí ellos nos escuchan. ¿Qué es el detective? Aquí estoy, aquí estoy, pendejo. Aquí estoy, aquí estoy, soy yo. ¡Se le mata, loco! ¡No, no! ¡Eh! ¡Juan, Juan, juan! Lo maté sin querer, pensé que sí era. Le apuntaste, le apuntaste. Comprobemos, comprobemos. Si no eres tú, Juan, y te mato. No, no es, güey, no es. Creo que eres inocente. No me mates, Rocío. Ok, mata a Juan porque mató a Rocío, eh. No, yo ahora quiero matar a Juan de primera, la neta. No, ey, ya, no seas agresiva. Es que ni siquiera me dejó ser traidora. Ok, por favor, todos en una fila, todos en una fila, todos en una fila, todos formados en una fila. Mira, todos formados en una fila. Fila, detective. No, ya van a dar la beca. No manches, la beca. Bien, ratona. Mande, mande. Ok. Fórmese, fórmese. Mate a este, mate a este. No. Este es muy callado, eh. Está marando. El churro, el churro. El churro me golpeó. El churro me tiró algo. Oigan, aquí tiraron un C4. Detectives, explote a su madre. Lo voy a desarmar. No, no, no. Este era el único ahí. Oh, nice, nice, nice. Ah, perro. Detectives. Por favor, los quiero a todos en una fila. No quiero ningún tipo de truco, ok? Un solo truco y van a terminar como su compa el churro, ok? Y tengo una granada a la verga, eh? A la madre. No, no, señor detective. Señor detective, no, no. Tengo una pinche granada a la verga, eh? Detective, pídales que se pongan colstered. Que se pongan con los pinches puños sin armas. Porque aquí puede pasar cualquier mamada. Díganme. Todos con puños y bien formados, hijos de su puta madre. Señor detective, ahí estoy. Este granada se me va a salir de las manos, eh? No, no, señor. Por favor, no, señor detective, no, detective. A ti te ve muy nervioso, hijo de tu puta madre. No, es que digo que hay un jele. Oh, hey! No, 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 señor detective. Oh, ok. Era terrorista, era terrorista, lo sabía. Meta, abio. Era terrorista todo el tiempo. Lo sabía. Estaba muy nervioso. Alguien me está dando un golpe. El pinche. Ey, no, pendejo, no soy yo, ey. Ey, ey, no. Ey, ey, no tenemos tiempo. Ok, ok, escuchenme, los que quedan. Formados y con puños, formados y con puños. Ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy, Capitán. Dale, ratona. Ok, falta uno, el pinche Luigi. El pinche Luigi es el otro, el otro Luigi es el terrorista. Listo. Ey, puso un C4, es el Luigi. Tengan cuidado. ¡A la verga! Es el pinche Luigi. ¡Va a explotar, corran! Es el Luigi, es el Luigi, ya seguro. ¿Dónde está el Luigi? Vamos, vamos, vamos. Ok, escuchen, Yahoo. Dale, güey. Ey, creo que está por acá, creo que está por acá. Se reveló, se vendió, se vendió. El pendejo se vendió. ¿Dónde está, güey? ¿Pueden desarmarlo? ¡Mamá! 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 Hola, ¿qué es esto? Última vez que voy a invitar a Churro a esas mamadas, güey. ¿Sí? ¡Oh! ¡My friend! ¡Grito! ¡Suscríbete! Sí, Rocío. Voy a matar a Aldo nomás por eso. ¿Y las armas? ¡Eh, soy detective! Yo no soy. Hola. Hola. Hola, detective. Hola, soy detective. Vamos a darle una buena putiza al detective. ¡Oh! ¡Jajajaja! Juan, no mames. Ok, te voy a encubrir, te voy a encubrir. ¡El detective se desmayó! ¡El detective se desmayó! ¡No, no, no, no! ¡Hablo! ¡Vamos al tester, vamos al tester! ¡Todos al tester, todos al tester, todos al tester, todos al tester! ¿Pasa la amistad? Churro, no confío, avanza. ¡Míralos en el fondo, güey! ¡Avanzo, amistad! ¡A la madre! ¡Eh, activaron trampa! ¡Activaron trampa! ¡Es el Aldo, güey! ¡Miren, se abrió el piso! ¡Es el Aldo, güey! ¿Y cómo pasó, bro? ¡Chuca hasta por tu skin! ¡Tómate skin, guacho! ¡No tengo skin, tú tampoco! ¡Tú tampoco tienes skin! ¡Eh, qué es! ¡Eh, es Aldo, es Aldo! ¡Miren la luz! ¡Miren la luz! ¡Miren la luz! ¡Eres una mierda! ¡Miren la luz! ¡Qué es que es! ¡Eh, qué pego a la madre! ¡Eh, no, no! ¡No, no, no! ¡Métala, Churro! ¡Métala, Churro! ¡Métate! ¡Métate! ¡Tranqui, tranqui, 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 tranqui! ¡Yo me meto! ¡Métala, Churro! ¡No, no! ¡Para, Churro! ¡El Churro! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, a ver, cálmense, cálmense! ¡Qué pedo! ¡Cálmense, qué pedo! ¿Quién me abrió? ¿Quién me abrió? ¿Quién me abrió? ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? ¡Mariana eres tú, Mariana! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, mente, lo juro mente! ¡Si no, te hubiera matado! ¿Quién me abrió? ¿Qué fue eso? Es Rocío, me abrió. No, yo por qué. Nada, quisiera. ¿Eres tú, Rocío? No. A ver, yo te meto a Rocío. ¡Oh! Sí, damos madre. No, madre. No, Rocío me abrió. Me abrió esta madre. ¿Qué suena si algo aplicando las trampas, güey? No, no, no. Y él no... Varga, ¿cómo puedo confiar en ti? ¡Ya te voy! ¡No, no! ¡Lo tenía en la vida! ¡Le hubiera disparado! ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo confiar en ti? ¡Pum! La mata la verga. Varga, ¿cómo puedo confiar en ti? ¡Verdad, Rocío! No, 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 no. ¡A mí te ve muy nervioso, hijo de tu puta madre! ¡No, esta es vivo que era un Jerry! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Oh, ok! ¡Eh, eh, eh! ¡Era terrorista! ¡Era terrorista! ¡Lo sabía!